Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de qué es el estrés y cuáles son sus estrategias de afrontamiento. O cuáles o qué es las estrategias de afrontamiento. Y hoy en día este tema es muy útil porque justamente vivimos en una sociedad que nos demanda cada vez una mejor respuesta. La definición del estrés que hace la Organización Mundial de la Salud es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Esta definición, si bien es muy utilizada, también podemos complementarla con otros conceptos que nos van a permitir una visión más global de la definición y no verla solamente como una reacción fisiológica porque el estrés es más que esta alerta biológica, sino es biopsicosocial y biopsicosocial y espiritual, dicen algunas personas. Primero retomamos la idea básica de uno de los principales autores, Célie, que le dio un cuerpo que ha permitido desarrollar diferentes teorías, se ha puesto a prueba, pero que hoy sigue siendo una gran referencia. Él le llamó síndrome general de adaptación y habla de que hay tres pasos que son una alarma, una resistencia y una fase de agotamiento, que bien podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos como es que el nivel normal del estrés hace que comúnmente estamos relajados y hay algo que nos llama la atención y pasamos a una fase de resistencia. Cuando nosotros, para nosotros ya es demasiado el estrés, pues después pasamos a una fase de agotamiento. Podemos ver que en la fase de alarma, pues ¿qué es lo que sucede? Hay una tensión muscular, los sentidos se agudizan, reaccionamos. Un ejemplo, hay un ruido. Volteamos a ver el ruido de manera automática, ni siquiera lo pensamos. Y esto es parte de nuestra biología que nos permite decir, esto está bien, esto está mal, hay que defenderse, hay que salir corriendo, hay que atenderlo. Luego tenemos la fase de resistencia. La fase de resistencia es una fase donde eso que provocó nuestra alarma, le ponemos atención, comúnmente en este momento hay una elevación de la glucosa en la sangre porque nos está preparando para poder responder a esta situación. Podríamos decir, cuando alguien se prepara para correr en una carrera y entonces se siente emocionado y comienza a correr. Entonces la fase de resistencia es el momento inicial. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un examen, nos preparamos antes del examen, vamos a hacer el examen y empezamos a contestar. Esa es una fase de resistencia. ¿Qué es lo que pasa si la carrera o el examen es muy difícil? Pues viene una fase de agotamiento. Eso hace que se consuma la energía dentro del mismo cuerpo. Como ustedes sabrán, parte del cuerpo que más consume azúcar es el cerebro y justamente cuando estamos ante una demanda o una percepción de amenaza o de un sobresfuerzo, pues consumimos cada vez más azúcar. Y eso nos lleva entonces a la fase de agotamiento que les decía. Pues ya no sé si voy a poder. Y finalmente puedo llegar a una fase de enfermedad, de agotamiento extrema. También le han llamado como el síndrome del quemado o de burnout. Y pues tiene como consecuencias trastornos de sueño, enfermedades psicosomáticas, estrés cómico. Aquí podemos ver algunos de los síntomas. Cuando hay mucho estrés puede darte un ataque de pánico, puedes tener antes dificultad para respirar, taquicardia, sudoración, mareos, hay gente que se desmaya, tensión muscular, pierde la capacidad de concentración. Y como vamos a ver en otros videos, pues también hay elementos que nos sirven para quitar o aprender a manejar y puede ser desde hacer ejercicio, aprender o desarrollar nuestras habilidades sociales, estar en un ambiente adecuado, resolver los problemas, no dilatar la respuesta a los problemas que nosotros tenemos. Pero les decía que esta no es la única manera de verse. Esta también es comúnmente mezcla la parte biológica con un poco de la percepción. Entonces ya esta en un sentido la vimos, vamos a repasar algún concepto, pero también hay una teoría del estrés con base a los sucesos vitales, otro con base a nuestra evaluación cognitiva, a nuestros pensamientos, y otro que podríamos llamar un modelo integrador, que vamos a llamar distrés. Entonces en la teoría fisiológica es una respuesta inespecífica que tiene el organismo. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a tener una cierta demanda de actividades en mi trabajo, yo puedo tener un estrés que no sé por qué, pero me comienza a tener consecuencias. Un tic en el ojo, o sea, un movimiento involuntario, hay quien le da un tic en la boca, hay quien le comienza a pasar cosas como dificultades para ir al baño, o un tipo de alergia dentro de la piel, y en casos más graves, como ya lo mencionamos, pues también un desmayo. Hay veces que la gente se desmaya y no saben por qué es, y no hay una causa psicológica o una causa biológica aparente. Sin embargo, uno de los, digamos, estrés o estreses más peligrosos es el estrés de baja frecuencia, pero constante. Esto hace que nuestro pico sea así, y lleguemos rápidamente a la fase de agotamiento, como habíamos mencionado. Hay otras teorías, la teoría de los sucesos vitales, y pues hoy en día, y a lo mejor con base a la experiencia que he tenido, pues depende qué cosa te pasa en la vida, va a ser tu nivel de estrés. Es decir, que cambios fuertes, o cambios pequeños e inesperados, o cambios planeados, pueden generar que nosotros tengamos una mayor cantidad de estrés. Como nos pasó ahora con el COVID, al principio hubo un gran tiempo de pánico, donde la gente no sabía qué iba a pasar, ni qué medicamentos se iba a tomar, cuál no se sabía la tasa de letalidad. Pior todavía, muchos amigos médicos y enfermeras o enfermeros, iban a los hospitales y se enfrentaban y atendían a los pacientes con COVID, pero ellos fueron uno de los principales grupos etarios, no solo de edad, sino también de profesiones, que tuvieron alta tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque no se sabía justamente cómo tratarlo. Pues ese suceso vital es algo que incrementa mucho el estrés y que puede darnos también un daño en la salud. Impactos como ver a alguien atropellado o presenciar la muerte de una persona. También podría ser sucesos vitales como la pérdida de un ser querido. A veces esto nos genera, si no lo trabajamos de manera adecuada en nuestro interior, pues nos provoca una respuesta que aparentemente es inespecífica. La gente que no hace duelo en la pérdida de un ser amado, pues luego puede tener problemas de dolores dentro del cuerpo, no solo por la psicomatización, sino también porque el nivel de estrés afecta al cuerpo. Y eso trae en sus consecuencias. Y, bueno, algo importante en la teoría de los sucesos vitales es que depende de cada persona. O sea, no podemos hablar de un tema general. Porque si bien decía yo hace un momento, si tú ves a alguien que se va a morir, pues te da miedo y te puede generar un gran estrés y un gran impacto. Pero si tú eres un médico o una enfermera o un enfermero que atienda a estos pacientes, a lo mejor ya no te provoca. Algunos sí y algunos no. Y eso depende mucho de nosotros. También creo yo que se puede hacer una educación en resiliencia. O sea, es muy importante que mejoremos también nuestras capacidades de adaptación para poder hacer el fred, para poder enfrentar los sucesos vitales. Lo peor que podemos hacer es negar que sentimos o lo peor que podemos hacer es reprimir nuestros sentimientos. Otra teoría es la de la evaluación cognitiva. Y como lo he compartido en videos sobre la terapia cognitivo-conductual, pues aquí hay una amenaza, una pérdida, un desafío, algo que hacer, una búsqueda de un beneficio. Y entonces yo evalúo si esto es peligroso, si no es peligroso y aplico estrategias de afrontamiento ante lo que considero negativo. Y me vuelvo resiliente ante lo que considero que soy capaz de realizar. Aquí en la diapositiva anterior, que yo hablaba de la evaluación de los sucesos vitales, decía que depende del suceso. Inclusive, sucesos vitales positivos también pueden generar estrés. Me cambio a una casa nueva porque es una casa más grande, es bonita y eso también provoca estrés porque no sé quiénes son mis vecinos, no sé si va a haber ruido en mi entorno, etcétera, etcétera. Cambio a un trabajo donde me ascendieron o un trabajo donde gano el doble de lo que yo gané, pues vienen una serie de procesos, una serie de efectos. Por ejemplo, un desafío. Y entonces, usando la teoría de la evaluación cognitiva, pues nos preguntamos, sí, me está pagando el doble, pero ¿soy capaz de poder cumplir con lo que me están pidiendo? Eso es parte de la evaluación cognitiva. Y ya habíamos visto esta curva y entonces, de manera integrativa, podríamos decir que hay un estrés negativo y un estrés positivo. El estrés positivo, o eustrés, como se le llama, es el que nos permite tener una respuesta óptima. Y aquí podemos verlo en esta gráfica, cómo es que vemos que la respuesta óptima nos permite, pues, desarrollar nuestras capacidades. Pero cuando ya llegamos al punto de fatiga, pues, comenzamos a equivocarnos. ¿Cómo? Algo que a mí nunca me ha gustado es el modelo de medicina para la formación de estudiantes, que tienen que ir a veces en guardias, a B, creo que ya las quitaron por derechos humanos, pero un día dormías, otro día no dormías, un día no dormías, y así te ibas consecuentemente. Inclusive, un día no dormías, tienes clase, vos de la clase, duermes unas cuantas horas y te sigues, da como resultado muchos errores. Y en este caso de la medicina, de todos, tipo de tratamiento, de intervenciones, etc. Entonces, habría que buscar una manera de hacerlo. Luego, gente que también trabaja en los hospitales, pues, tienen dos turnos, hasta tres turnos. Ese sistema de vida, pues, genera un cansancio. Aunque hay gente que responde muy bien. Regresando al ejemplo de la carrera, pues, el estrés que te provoca prepararte para una carrera, pues, es positivo porque te prepara. Y te hace responder a la demanda que tú mismo te has puesto. O a un examen en la escuela. Hay también quien dice que influye la personalidad. Algo de lo que más se ha estudiado es la conducta tipo A. Que tiene una forma de ser, viendo el aspecto positivo, pues, una capacidad de compromiso, sentido de control, desafío, pide siempre más cosas. Pero, como consecuencia negativa, pues, a veces, no demuestra los sentimientos. Puede ser una persona que explote o que se enoje. Y también se ha asociado la conducta tipo A a accidentes cerebrovasculares y ataques del corazón. Esto, pues, nos habla de que nuestra personalidad también influye. Cómo somos, cómo pensamos y cómo hemos decidido ser. ¿Qué enfermedades o qué efectos tiene el estrés crónico? Se ha estudiado mucho. Entre otras, gastritis, insomnio, migraña, depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos sexuales, disfunción laboral. Todo esto, infartos, adicciones, todo lo que he mencionado es un efecto del estrés. Y, sin embargo, lo malo es que a veces vas a atender solamente la causa, el efecto, y no la causa. Siempre pienso yo que hay que buscar el vínculo entre el cuerpo físico y todo lo demás, las emociones, los sentimientos, tus creencias hacia lo sagrado, y unificarlas. ¿Para qué? Para poder enfrentar el estrés. En un siguiente video veremos cómo podemos enfrentar el estrés. ¿Qué hace al cuerpo? Vemos aquí, otra vez, algún efecto. Ahí está el sistema nervioso, el sistema endócrino y el inmune. ¿Qué le hace al nervioso? Pues aumenta la adrenalina y noradrenalina. Al endócrino, pues aumenta el cortisol y al sistema inmune, pues aumenta las células T y los natural killers, las citoquinas proinflamatorias. ¿Pero qué es lo que pasa? Si nosotros mantenemos altos niveles de adrenalina, cortisol o de las células T, pues el cuerpo se inflama y eso provoca enfermedades. Los sistemas que acabamos de mencionar se cansan y pierden su eficiencia porque ya no cumplen con la función por las cuales fueron creadas. Y áreas cerebrales específicas dejan de responder de manera adecuada. Por ejemplo, la atención. Bueno, ya para cerrar, habíamos dicho ¿qué son las estrategias de afrontamiento? Las estrategias de afrontamiento es la manera que nosotros tenemos de enfrentar las dificultades o el estrés. Hay muchas formas, hay muchas pruebas, hay muchas teorías. He elegido yo algunos cuantos porque luego en otro video veremos qué es el manejo del estrés y cómo podemos lograrlo. De manera introductoria y como parte de las estrategias de afrontamiento, uno puede ir a terapia, hacer deporte, caminar, comer de manera adecuada, evitar el consumo de sustancias nocivas para la salud, como puede ser el uso de drogas, como puede ser cualquier sustancia que dañe al cuerpo. Ejercicios de relajación, hacerlos, dirigidos por un profesional y cuidar tus horas de sueño y descanso. lo principal es tener una actitud activa. Podríamos mencionar brevemente que a cualquier edad puedes hacer ejercicio, busca hacer un ejercicio que sea adecuado para tu edad y tu ritmo de vida. También el alimento en México mezclando estos dos entre el consumo de sustancias y régimen alimenticio adecuado, México es el primer consumidor de refrescos y como tenemos creo que un promedio para el capital como de dos litros diarios que es un montón pues y que genera adicción por ejemplo los refrescos de cola generan adicción obviamente por la cafeína que tiene. Entonces uno tiene que cuidar y disminuirlo porque México es el primero o el segundo país en obesidad pero el primer lugar en niños. Entonces ¿qué nos está pasando? A veces para manejar el estrés comemos y esta es una mala estrategia si tienes que comer elige comer de manera adecuada. Y por mencionar una una forma de otra forma de estrategias pues menciono la de Novak pues Novak hizo una prueba muy conocida que se llama el perfil de estrés de Novak y hemos publicado nosotros también las normas para la aplicación del perfil de estrés de Novak en México. De ellas de esta prueba destacó hoy solamente cuatro que son las estrategias de afrontamiento que mide la prueba. Valoración positiva negativa minimización de la amenaza y concentración en el problema. Diríamos que la valoración positiva es yo veo algo y soy optimista esa es mi estrategia sé que va a mejorar esta estrategia puede ser positiva o negativa ¿por qué? pese al nombre porque si yo soy optimista y digo si estoy enfermo y no tomo medicinas me voy a curar pues eso no es cierto o si yo pienso que estoy perdido y no pido ayuda o no busco la salida pues voy a salir de mi conflicto o del medio del bosque donde esté encerrado pues tampoco pero bueno pienso yo que una estrategia es positiva cuando cumple la función de resolver un conflicto también valoración negativa es el pesimismo podríamos decir entonces tú vas caminando en la calle o estás en un trabajo y te tienes miedo dices yo voy a ser el primero que corran y sin embargo haces tu trabajo y tú crees que te va a ir mal en la vida o que le va a ir mal en la vida a los demás a tu familia a tu país y eso es una forma de estrategia de manejar podría decir que ahí están las personas que están quejándose comúnmente de todo porque es una manera de manejar el estrés como diciendo si yo me quejo alguien lo va a resolver yo no lo resuelvo pero quejándome me sumo a esta idea global minimización de la amenaza que tanto es tantito esa es minimización de la amenaza como decimos aquí en México ¿por qué? imagínense un diabético que dice bueno que tanto es tantito un pan más y luego otro pan más y pues eso tiene su consecuencia en su estilo de vida y en su salud y el que siento yo que es positivo en todos los casos pues es concentración en el problema otro y ahora sí para terminar y que parte de una teoría que desarrolló Pereira pues es esta teoría de esperanza desesperanza y aquí vemos algunos de estos ejemplos que él desarrolló uno puede o debería tener como estrategia de afrontamiento la esperanza porque nos da un sentido prospectivo nos hace esperar lo mejor nos permite desarrollar fortaleza y confianza y si no si tenemos desesperanza siempre pues siempre esperar lo peor nos sentimos derrotistas o que todo nos va a ir mal nos da desconfianza tenemos una orientación destructiva la orientación destructiva es por qué lo tengo que hacer yo este pues siempre me lleva a pensar en negativo pues muy basado hablando de síndrome de crecimiento o de decadencia en pues las ideas que que han planteado algunos teóricos como Erickson pero cierro entonces este video con esta idea justamente de que es muy importante que conozcamos qué nos provoca el estrés cuál es nuestra respuesta y cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento te invito a suscribirte al canal donde estaremos hablando de temas de psicología para todos y para todas muchas gracias por tu atención te invito te invito